Aquí, gachitas auténticas, alcarreñas, en medio del Amazonas, San Sebastián, Leticia. Aprendiz de maestro gachero. ¿A que sí? ¡Ey, que te he visto! Está grabado eso. El partido es por las tardes. Aquí, los lugareños terminando la maloca, que vamos a estrenar esta noche durmiendo en ella. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!